ayer 23 de diciembre del año 2023 a eso de las 10 de la mañana se daba uno de los accidentes más mortales que tenemos registro en historia de nicaragua el saldo de este accidente de tránsito son 20 muertos más de 40 heridos más de 15 hospitalizados de gravedad que posiblemente vayan a subir la cifra de muertos porque hasta el día de hoy que les estoy grabando este vídeo que es 24 de diciembre por la tarde feliz navidad a todos los que estén dentro o fuera del país entonces hasta el día de hoy tenemos 20 muertos pero seguramente en las próximas horas o días esta cifra va a ir aumentando el accidente de tránsito se dio al lado de matagalpa en el municipio de rancho grande departamento matagalpa y fue un bus de transporte urbano colectivo que cubría la ruta matagalpa huaslala el bus sale de matagalpa con rumbo a huaslala y cuando iba pues en su trayecto e iba por el municipio de rancho grande en un puente que se llama manceras en este puente que estamos viendo por cierto como en el bus impactó con las barandas del puente y quedó prensado entonces la mayoría de la gente podríamos decir que iba del lado derecho del bus quedó prensado contra las barandas y pues ahí se dieron la mayor cantidad de muertos ya hay decenas y decenas de vídeos que andan circulando en redes sociales y que son vídeos violentos gráficos sangrientos yo le voy a poner uno ahorita si ustedes quieren ver estos vídeos pues vayan a revisar facebook aquí mismo en youtube en twitter que abundan ese tipo de vídeos personalmente pues quiero respetar el dolor de la familia de estas personas y no quiero poner como quedaron desmembrados como quedaron destripados los cuerpos de estas pobres personas que solamente iban a visitar seguramente a sus familiares para pasar las fiestas de fin de año les dejo el vídeo para que vean la magnitud del accidente y no No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. O la dirección, pero es la amanecía de la dirección. No, no. 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 No.